¡Hola amigos! Primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Pro Ser Chileno. El día de hoy veremos un vídeo un poco distinto a lo que estamos acostumbrados en este canal. Dado que realizaremos una descripción de cómo está actualmente constituida la Fuerza Aérea de Taiwán, a raíz de la escalada diplomática y militar que se está dando entre este país y la República Popular de China. Espero que les guste. Para realizar este vídeo tomaremos en cuenta las aeronaves de la Fuerza Aérea Taiwanesa, como también las del ejército de ese país. Además de considerar la defensa aérea, que es operada también por su ejército. Los datos expuestos en este vídeo fueron sacados de la confiable base de datos de la página holandesa Scramble.nl, mientras que los de la defensa aérea fueron sacados de la base de datos de la página de Cipri. Comenzaremos con los aviones de combate. En la actualidad, la Fuerza Aérea de Taiwán acumula más de 400 aviones con capacidad de combate. Aquí resaltan los 66 F-16V Viper, aviones que correspondían al Block 20, pero fueron sometidos a una completa modernización, recibiendo el radar AN-APG-83 de tecnología ESA, el que les permite operar toda la panoplia de armas de Estados Unidos, resaltando claramente los misiles de mediano alcance de guiado activo AIM-120 AMRAAM y los misiles de corto alcance AIM-9 Sidewinder. A estos F-16 se les suman otros 63 F-16A-20 CF, los que están en un estándar similar a los F-16 MLU, pudiendo operar también el misil AMRAAM con su radar APG-66V2. A estos se les suman otras 11 unidades de similares características en versión biplaza, siendo estos los F-16B-20 CF, con plenas capacidades de combate. En resumen, son 140 los F-16 operativos en Taiwán. La Fuerza Aérea Taiwanesa también opera 55 aviones franceses Mirage 2000-5 e I, similares a las versiones de Mirage 2000-5 utilizadas en el Ejército del Aire Francés, pudiendo utilizar misiles de mediano alcance MATRA-MICA y MATRA-MAGIC-2 de corto alcance, además de un amplio arsenal de armas de ataque a superficie. Otro avión importante de combate de esta Fuerza Aérea son los FK-1 Chin-Kuo, aviones de construcción nacional similares al F-16. Se disponen de 132 unidades operativas, las que utilizan los misiles de diseño nacional Sky Sword 1 de corto alcance y Sky Sword 2 de mediano alcance de guiado semiactivo, muy similar al AIM-7 Sparrow de origen estadounidense. Menos modernos, pero igualmente importantes, son los 41 F-5 e F-TIGRE-2, que encuadra la Fuerza Aérea Taiwanesa, los que están dedicados más a labores de ataque, labor a las que se sumaría, en caso de enfrentar a China, los aviones de instrucción avanzada AT-3 de origen nacional, con 46 unidades operativas. Taiwán también opera aviones de alerta temprana, comando y control. En este ítem poseen 6 Grumman E-2K Haukei, similares en tecnología a la versión E-2-2000. Estos aviones cumplirían el rol de coordinar a las unidades de combate al ser radares volantes. Los Haukei es la versión del AWACS utilizada actualmente por los portaaviones nucleares de Estados Unidos. Ahora pasaremos a los aviones de transporte. Aquí resaltan los 20 transportes tácticos de origen estadounidense Lockheed C-130H Hércules, siendo este un avión que no necesita mayor presentación, al ser utilizado en muchas fuerzas aéreas en el mundo desde hace más de 50 años. Ahora nos toca ver el ítem de los helicópteros. Aquí he sumado, para hacer más simple la descripción, las unidades tanto del ejército como de la Fuerza Aérea Taiwanesa, resaltando las unidades de ataque, donde están encuadrando 28 AH-64E Apache, que como sabrán son formidables unidades de ataque de origen estadounidense, a las que suman la no despreciable cantidad de 61 AH-1W Super Cobra. También de origen norteamericano. Estos helicópteros son complementados con 39 helicópteros de exploración y ataque ligero, o H-58D Kiowa, también de manufactura estadounidense. Sin duda es que Taiwán tiene una interesante cantidad de unidades de ataque de ala rotatoria. En lo que a helicópteros utilitarios respecta, tenemos que mencionar a los 42 UH-60 Black Hawk, como helicópteros medianos, y otros 9 CH-47 Chinook, de transporte pesado. Ambos helicópteros ampliamente utilizados en diversos escenarios de combate a nivel mundial, siempre con muy buenos resultados. Para finalizar esta breve descripción del poder aéreo de la nación oriental, pasaremos por el importante ítem de la defensa antiaérea. Acá no podemos dejar de mencionar las 10 baterías de MIM-104 Patriot, de largo alcance. Baterías de origen estadounidense como la mayoría del inventario taiwanés. Estos son complementados con 92 M48 Chaparral de corto alcance, los que utilizan como misil al conocido AI-9 Sidewinder, además de los más modernos M1097 Avenger, que utilizan misiles Stinger como munición. Finalizaremos este ítem con 74 baterías bitubo de 35mm o helicón YDF-003 de origen suizo y 116 lanzadores Mampa FIM-92 Stinger con 1.300 misiles disponibles. Este es, grosso modo, el arsenal aéreo taiwanés. Un arsenal muy interesante, pero que muy difícilmente podrá hacer frente a la potente maquinaria militar china. Ojalá que este conflicto pueda llegar a una solución pacífica, dado que nadie desea que se abra otro conflicto a nivel mundial, el que tendría inimaginables proporciones y que probablemente podría desembocar en algo mucho más serio. Ustedes me entienden, ¿verdad? Bueno amigos, hasta acá con este video sobre la descripción de la Fuerza Aérea Taiwanesa. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte, y como siempre, nos despedimos con uno. ¡Cambio y fuera!